de Defensa Nacional de Colombia. Muy buenos días a todos los presentes. Saludo especial. Señor Ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, doctor Diego Molano, doctor Francisco José Lloreda, nuestro alto consejero para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, doctor Alfredo de Luque, general Mena, doctor Yojai, los embajadores presentes, cuerpo diplomático, viceministros de Tecnologías de la Información, funcionarios del ministerio respectivo, señores panelistas y conferencistas del Foro Mundial contra el Hurtos Celulares, representantes de los gremios, comisionados de la Regulación de Comunicaciones y Telecomunicaciones, saludo especial a los policías aquí presentes, saludo muy especial a los oficiales, suboficiales, mandos del nivel ejecutivo, invitados especiales, amigos de los medios de comunicación, a todos los presentes, saludo especial. Quiero comenzar esta reunión, este foro, este evento tan importante, por agradecer al Ministro Molano y felicitarlo por esta iniciativa. Usted ha entendido, como pocos en Colombia, cada vez más, que los temas de la vida diaria, los temas de las actividades de los ciudadanos, y en este caso los temas de algo tan importante y tan esencial para la vida de los ciudadanos, como es tener un celular en sus manos y lo que esto significa, en materia de comunicación, en materia de acceso, de relaciones con el resto de la sociedad, cruza necesariamente por tener unas condiciones de seguridad apropiadas. Y esto a mí me parece fundamental y creo que este foro, al final, Ministro, es ese reconocimiento y es la materialización de esa visión que usted viene adelantando en su gestión como Ministro de las TICS. Lo propio, Doctor Yojai, lo felicito, es usted el organizador al final de esta iniciativa en seguimiento de los lineamientos del Ministro Molano y de manera muy especial también al Doctor Lloreda, porque si hay algo que se viene intentando en este gobierno, Ministro María del Rosario, la veo, la saludo, si hay algo importante de lo que pasa en este gobierno, en este tiempo, es que hemos querido, y ha sido la voluntad del Presidente Santos, que entendamos que muchos de los problemas que afrontamos no son problemas que se puedan resolver desde una cartera u otra, o desde un sector particular en el sector público por fuera, de una coordinación con otros sectores. El papel del Ministro, Ex-Ministro Lloreda, Ministro Lloreda, Consejero Lloreda, es fundamentalmente ese. En materia de seguridad ciudadana y en materia de convivencia, ha sido coordinar precisamente y atraer a todos los jugadores que tienen que ver con los distintos aspectos de la seguridad ciudadana. En este caso particular, en el tema de robo de celulares, donde el Presidente de la República le asignó una responsabilidad específica para hacer esta coordinación. Y de alguna manera, pues, eso permite que hoy el Ministerio de Telecomunicaciones, el Ministerio de Defensa, con nuestra Policía Nacional, pues, estemos integrados en este esfuerzo en conjunto con el sector privado. Así que, felicitaciones, doctor Lloreda también. Yo debo confesar que la realización de este foro mundial contra el robo de celulares me produce varias satisfacciones. La primera, y sin duda, es, como dije antes, un gran avance. Reunir a diferentes instituciones del gobierno, a la Policía Nacional, a la industria tecnológica del país, a los operadores de telefonía, para establecer un compromiso conjunto de lucha frontal contra el robo de celulares. Esta reunión, en ese sentido, ya es una ganancia. Cuando veía ahora las piezas de comunicación que tienen preparadas, y que de una u otra manera, no sé si les pasó lo mismo, pero a mí personalmente sí me impactaron un poco. Me dio como la sensación que algo de verdad hay ahí. Y yo creo que es esa sensación la que se tiene que causar en el país cuando todos los sectores deciden trabajar de manera mancomunada. Un celular robado es cargar con un muerto. Eso es lo que me quedó claro, y eso es lo que debería tener todo el mundo claro. Y creo que el hecho de que sea una iniciativa conjunta, multisectorial, es lo que va a contribuir a que de pronto esto cale, de verdad, verdad, en la cultura nacional. Pero en segundo lugar, más como Ministro de Defensa, yo no puedo dejar de registrar la importancia que este tipo de eventos simboliza en la transición de agenda que está viviendo el país, y en particular en materia de seguridad. Cuando comparo, tan solo hace con dos, cinco, diez o más años. Por supuesto que esto lo que significa es que por muchos años, este tipo de foros, este tipo de actividades, estaba centrada en prácticamente la discusión sobre qué tan fallido estaba el Estado colombiano, sobre qué tanta influencia tenía el narcotráfico, o sobre cómo el terrorismo determinaba el futuro de la nación. Yo creo que esas épocas han venido pasando. Los logros de los policías aquí presentes, de los soldados de Colombia, han venido transformando al país. Y nos han venido llevando por una serie de agendas, de cambio de agendas. Claro, es y no es mejor el tiempo para cantar victoria, no es el tiempo para suponer que ya no hay retos y no hay problemas graves, delicados. Ese es nuestro trabajo, afrontar esos problemas. Pero no podemos dejar de registrar con satisfacción que la agenda va cambiando y que son otros los temas incluso en materia de seguridad que le empiezan a preocupar más a los colombianos. Que nuestra fuerza pública esté arrinconando a terroristas y narcotraficantes. Va permitiendo que las preocupaciones de la ciudadanía vayan variando. hoy, por supuesto, aún tenemos actos de terrorismo. Este grupo de las FARC y el ELN aún afectan a algo así como el 5% de la población de manera directa o indirecta. En áreas muy definidas del país. Que no superan típicamente los 60 municipios cuando hablamos del 80% de los actos de terrorismo. Y cuando hablamos de la totalidad de actos de terrorismo no superan los 120 municipios en el país. Puesto de otra manera. Más del 95% de los ciudadanos no es afectada por el terrorismo o cerca del 90% del territorio nacional no es afectada por esa situación. Pero para ese 95% de la población su seguridad está determinada ya no por el acecho de ese tipo de fenómenos sino más bien por asuntos asociados a la criminalidad urbana como la microextorsión el robo de residencias el robo callejero o en particular el tema que hoy nos convoca el robo de celulares. Reitero yo no pretendo con esto minimizar el impacto de la actividad criminal en particular cuando nuestro país viene en muchas ocasiones acompañada de violencia física contra los propietarios de los teléfonos llegando incluso a causar en no pocos casos la muerte con tal de hurtar un celular. La misión constitucional y la razón de ser de nuestra fuerza pública es proteger la vida la honra los bienes de todos los habitantes en el territorio nacional. Si el robo de celulares es hoy una preocupación de los ciudadanos entonces automáticamente se debe convertir en una prioridad en la estrategia de seguridad y es precisamente con ese espíritu que cuando hicimos la redefinición de planes que fue el trabajo del último año definimos el plan Espada de Honor para poder lanzar una ofensiva simultánea masiva sobre todos los puntos críticos donde actuaba el terrorismo pero también decidimos diseñar un nuevo plan el plan Corazón Verde donde quien lidera y el eje central es precisamente la policía y en ese plan pues precisamente lo que se pretende dar es respuesta efectiva a las principales preocupaciones en seguridad de la mayoría de los ciudadanos y a lo largo de ancho del territorio. ese plan si ustedes recuerdan tiene 16 estrategias focalizadas que lo componen y una de esas estrategias está dedicada exclusivamente a combatir el robo de celulares bien lo dijo el general Mena estuvo muy clara su intervención general esta es una estrategia integral que pretende atacar el fenómeno desde todas sus aristas dejen identifico algunos puntos identificación y desarticulación de organizaciones dedicadas al robo de celulares control policial a las áreas que reportan mayores índices de robo acciones concretas tres identificar y desarticular centros de acopio manipulación y comercialización de celulares robados ya habrán visto a través de los medios de comunicación varios episodios en donde precisamente luego de investigaciones judiciales muy sólidas con un trabajo interagencial como dijo el general Mena con la fiscalía con otras autoridades se emiten órdenes de llamanamiento y captura contra precisamente bandas en donde se han encontrado cientos miles de celulares hurtados un cuarto elemento de la estrategia es la identificación e interceptación de rutas transnacionales de tráfico de celulares robados ministro molano cuando usted determinó que era fundamental en esta iniciativa que precisamente tuviéramos un esfuerzo de carácter global mundial con presencia de autoridades policiales de otros países ese es uno de los elementos que más valoramos hoy el crimen transnacional es uno de los verdaderos retos que tiene la sociedad la sociedad global recuerden las naciones los estados tenemos límites los criminales no los criminales violan consistentemente las fronteras en el caso de colombia por una experiencia de tantos años en particular en la lucha contra el narcotráfico y otros fenómenos asociados hemos venido desarrollando unas capacidades de cooperación sofisticadas quiero decirles otra razón más para sentirse orgullosos de nuestra policía nuestra policía es demandada hoy en todo el continente incluso en varios lugares del mundo y en general lo que buscan las demandaciones de nuestra policía es precisamente su experiencia en cooperación en articulación de trabajos policiales de trabajos de investigación así hemos luchado contra el secuestro así hemos luchado contra el narcotráfico pues bien así vamos a luchar también contra el robo de celulares hay que decir que hay unos esfuerzos ya concretos y me da pena mencionar países concretos en particular pero está el caso de Ecuador dando un esfuerzo muy sustancial que merece reconocimiento a ese gobierno y a esas autoridades y en cierto sentido se ha venido cerrando el espacio para que se lleven celulares robados desde Colombia y puedan ser activados en Ecuador esto por supuesto demanda operaciones permanentes pero el mensaje es esto mismo tendremos que hacerlo en otras naciones y con otros países la invitación es a que le cerremos el espacio a la criminalidad en general pero en este caso particular el robo de celulares un detalle que poca gente conoce muchas de las acciones de terrorismo que hoy se hacen se hacen con el empleo de celulares incluso utilizándolas como elementos de radiofrecuencia que activan una explosión así nos asesinan a los policías nos asesinan a los soldados o se han hecho actos de terrorismo indiscriminado contra la ciudadanía y esto que aquí conocemos puede aplicar en cualquier lugar del mundo por ello luchar contra el hurto de celulares como bien planteó la pieza comunicacional tiene un trasfondo más allá del simple hecho ético y moral que ya da para tener un debate suficientemente serio y el quinto elemento es la vigilancia a importación ilegal de equipos móviles en esto el trabajo que se viene haciendo los diálogos que se vienen adelantando con los operadores de celular que típicamente son los grandes importadores es fundamental aquí vamos a tener que seguir trabajando en ese frente no sobra reiterar y validar lo que planteaba el doctor de Luque autor de la iniciativa de las bases de datos bien hablábamos ahora y recordábamos como hace ya más de un año año y medio cuando esta ley se llevó a cabo se aprobó pues el planteamiento de las bases de datos positivas y negativas era fundamental a la fecha se han creado 44 grupos especiales de investigación y se han fortalecido los laboratorios de informática forense aun cuando el plan corazón verde y en particular la estrategia contra el robo de celulares siendo realistas lleva pocos meses en desarrollo de estos puntos ya empezamos a registrar algunos resultados importantes que merecen motivación y en un evento como este doctor Yohai deben servir de estímulo por un lado en lo corrido del año se ha incrementado en un 30% las capturas por concepto de robo de celulares si se compara con el mismo periodo del año anterior en Bogotá que es donde más se presenta esta situación se han realizado el 60% de esas capturas se registra también un incremento del 25% en el número de celulares recuperados en lo corrido del año frente al año inmediatamente anterior la cifra es que pasamos de más o menos 13 mil celulares recuperados el año pasado a 16 mil 200 este año es decir cerca de 3 mil 200 celulares más estamos comprometidos con el combate a este crimen no sólo porque afecta a la seguridad de los ciudadanos sino porque además hace parte como hemos explicado de una cadena de crimen transnacional que alimenta el crimen y la ilegalidad en otros países de la región y del mundo y en donde tristemente al final terminamos o los grupos terroristas o las bandas criminales o grupos delincuenciales que de una u otra manera encuentran de esta actividad una nueva forma de financiamiento una nueva forma de crimen termino ministro augurándole todo el éxito a este foro y confiamos en que producto del mismo resulte ese plan de acción conjunta hechos concretos donde todos los sectores aquí representados no sólo nos comprometamos sino quedemos con tareas específicas que permitan que trabajemos en un solo esfuerzo para erradicar también este crimen ministro muchas gracias